Trump se dio cuenta de la negligencia y encadenó un nuevo tweet sobre una futura guerra electrónica digital entre Estados Unidos y Rusia. Pero lo chistoso es que, sin saber, ha funcionado bien. Y la historia es cierta. Vale la pena detenerse en varios puntos. En primer lugar, interferir en la red eléctrica de un país que depende de muchas infraestructuras es un acto extremadamente imprudente. Especialmente cuando se expone en la presa según funcionarios gubernamentales anteriores y actuales. Estados Unidos está intensificando sus incursiones digitales en la red eléctrica rusa. Esto es para advertir al presidente Vladimir Putin y mostrar que la administración de Trump se está permitiendo utilizar herramientas cibernéticas cada vez más agresivas. Durante las entrevistas realizadas durante los últimos tres meses, varios funcionarios de alto nivel han discutido el despliegue mantenido en secreto hasta entonces. El código de computadora de los Estados Unidos en muchos objetivos incluida la red eléctrica rusa. Esta vota secreta acompaña los debates públicos sobre las unidades de desinformaciones y piraterías utilizadas por Moscú en las elecciones intermedias en 2018. Los defensores de una estrategia más agresiva como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI esperaban más desde hace años. Los defensores advierten al público que Rusia ha introducido software malintencionado que en caso de conflicto con Estados Unidos podría sabotear tuberías centrales eléctricas y suministro de agua. Los altos funcionarios del gobierno retirados o activos dicen que desde 2012 al menos los Estados Unidos han colocado sondas de reconocimientos en los sistemas de control de la red eléctrica rusa. Pero hoy la estrategia de los Estados Unidos toma un giro más ofensivo con la introducción cada vez más profunda y más agresiva de mal words potencialmente paralizante. Lo que en principio es una advertencia puede usarse para realizar ataques cibernéticos en casos de conflictos mayor entre Washington y Moscú. El comandante del comando cibernético de los Estados Unidos, el general Paul Nakasone, habla abiertamente sobre la necesidad de defenderse ante las redes enemigas para mostrar que Estados Unidos está listo para responder a los muchos ataques en líneas que podría realizar Moscú. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, dijo que los Estados Unidos estaba considerando un número cada vez mayor de posibles objetivos digitales. Si la historia es cierta, parece que contiene muchas informaciones credibles, significa que Estados Unidos quiere responder con intención a los ataques rusos en las redes energéticas. Todo indica que los dos países ya están en guerra y esto es el interés de cualquiera, especialmente porque las señales enviadas así podrían degenerar muy rápidamente la situación. Sorprendentemente parece que el presidente Donald Trump desconoce este programa que aún puede llevar a la tercera guerra mundial. Estemos atentos y al tanto de todo.